qué tal a todos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a mostrarles un lugar que fuimos donde hay un cocodrilario miren qué bonita fruta aquí les grabé en el lugar donde vamos a visitar este cocodrilario está en nayarit y esta zona se llama la tovara como pueden ver cuando uno llega va a ver este letrero y justamente atrás es donde está uno de los embarcaderos para ir a esta isla que está el cocodrilario que es como una isla o esta zona del cocodrilario y bueno pues cuando llegamos en esta zona pues nos dan todas las indicaciones por lo regular va una familia en cada lancha o mínimo unas cuatro personas y te cobran por persona a nosotros nos costó aproximadamente 250 pesos por persona así es que pues vamos a ver qué tal nos va en esta aventura estamos por embarcarnos como pueden ver aquí hay algunas lanchas y hacia allá hay un camino que es común pues no sé es un cómo se le llama como un estero sí por ahí y es hacia el cocodrilario estamos cerca de san blas en tepic nayarit entonces vamos a ver qué tal está este recorrido que más o menos dura media hora así es que vamos a ver qué tal y bueno pues comenzamos embarcándonos aquí como pueden ver en estas lanchitas es la manera en que se llega a este lugar yo la verdad creí que desde ahorita que me subí a la lanchiva ver cocodrilos por todas partes pero no es así no es así ya van a ir viendo ustedes como cómo es este del recorrido aquí en este momento el agua yo trataba de ver hacia abajo y pues si era agua algo turbia por el movimiento que hay de lanchas y todo esto los caminos son bien bonitos porque pues hay plantas y vegetación hacia los lados y la verdad es que está padre o sea está muy padre y por ese pues como por ese túnel muy padre durante este recorrido estuvimos viendo algunos animalitos como tortugas iguanas y miren nos encontramos estos estas casitas así como de paja la cual nos contaron un poco sobre ellas y estas casitas las hicieron aquí hace cuánto tiempo estas casitas ya tienen más de 18 años aquí se filmó una película llamada Cabeza de Vaca trata sobre la conquista de los españoles después filmaron una novela llamada Marilita Bell con Adela Noriega uno que otro comercial de la corona y el tercer que han hecho también han salido de sus cabañitas y ya lo más reciente que se ha filmado aquí fue un vídeo de banda el artista se llama Toño Lizárraga y la canción se llamó me pegó la gana se caen y volvemos a construir para que queden como una muestra de lo que se ha hecho sobre el recorrido que bonitas ya quedan como una muestra de lo que se ha hecho sobre el recorrido ah ok y bueno siguiendo nuestro camino como les decía aquí se empezó a abrir un poquito más el canal esto es algo rápido es como de entre 30 y 35 minutos en que llegamos y lo mismo de regreso y aquí miren ahí estábamos viendo algunas tortugas ahí pueden ver una había unas muy grandes pero cuando nos escuchaban acercarse pues obviamente se metían vimos uno o dos cocodrilos pero fuera como tomando el sol no muy grandes nos dijeron que ellos no atacan solamente salen a tomar el sol y bueno pues nosotros les creímos a partir de este momento al cruzar este puente había muchísimos letreros que decían cuidado zona de cocodrilos ya con el simple hecho de leer los letreros yo dije nos va a salir un cocodrilo porque no conocía el lugar no sabía cómo estaban entonces ahí nos dijeron que que pues sí era una zona donde iban un poco más lento y que solamente salían este como por ganado y yo empezaba a ver rejas pero si se fijan vean el agua aquí el agua se tornaba completamente clara se veía perfectamente abajo o sea se veía el fondo yo no me atreví a meter la cámara pero miren aquí se ven muchísimas tortugas muchas miren qué bonito aquí sí me dio ahí quise meter la cámara y llegamos por fin al cocodrilario que viene así si se fijan la lancha te deja allí y te dice vuelvo por ti en 20 minutos o algo así que es lo que uno hace el recorrido en este lugar miren hacia la zona de la izquierda donde se ven todas esas mallas es que empieza el cocodrilario y si te fijan esas mallas es para que de tu lado derecho no vaya a accesar algún cocodrilo que ande por ahí ya que este es un hábitat pues natural vamos a decirlo así pero miren qué cristalina o sea está completamente cristalino y es muy chistoso porque en el lado del cocodrilario hay un miren aquí metí la cámara para que vean qué limpia y hay peces y ya vieron las tortuguitas que va del otro lado y bueno metí la cámara para que pudieran observar qué clara está esta agua después bueno pues accesamos el entrar a este cocodrilario tiene un costo de 20 pesos para poder acceder aquí ya que también cuenta con un balneario o es un balneario natural ahorita les voy a mostrar cuál es el área de balneario natural que la verdad está muy simpaticona a tres metros de longitud cuando se encontró muerto se encontró muerto aquí las orillas del río con un disparo en el costado derecho del cráneo dicen que este se comía vacas y lo mató a un granjero este huevo pequeño es de cocodrilo de río el grande es de avestruz aquí no tenemos avestruces es solamente para mera comparación de tamaño nada más el huevo de cocodrilo de río puede variar en tamaño puede ser más grande o más pequeño así dependerá también del tamaño que saldrá la cría las crías nacen de un tamaño mínimo de 15 a los 25 centímetros de longitud eso es después de 90 días de incubación después de ponerse el huevo y bueno aquí en esta parte ahí donde estoy señalando ese es una alberca natural si tú quieres te puedes meter es como un balneario lo que viene siendo esa área en esa área está protegida o sea no hay cocodrilos en esa área sin embargo están todos esos peces son peces bagre y algunos otros pero vean que tiene una profundidad de 2 metros 10 nos dijeron y te puedes meter o puedes meter tus pies o lo que tú quieras hacer actividades en lo que es esa área porque también se utiliza como balneario por esta entrada de 20 pesos así es que bueno empezamos después a ver los cocodrilos en este cocodrilario pues los tienen en jaulas obviamente para que podamos apreciarlos mucho más de cerca nos dijeron que la hembra es más pequeña y siempre tienen parejas en las jaulitas había parejas y siempre el más grande pues era el macho y la más pequeña la hembra salen mucho a tomar el sol dicen porque tienen algunas glándulas en su boca las cuales necesitan sol por alguna razón estos cocodrilos son de río nada más hay uno que tenían que era de pantano muy grande pero está en una jaula ya como mucho más apartada porque creo que son un poco más agresivos pero pues estos son de río igual tienen como son como esteros ya saben tienen una cierta conexión al mar pero miren la verdad tienen tienen varios varios cocodrilos y si es medio impactante de hecho nos decían que no nos acercáramos mucho porque bueno podrían asustarse y nosotros también y en esta área que ven cerrada tenían a los más pequeñines los tenían separados así por dos meses por un año por dos años pero luego todos se mezclaron y ahí andan todos miren cuántos hay cuántas crías muchas muchas crías de cocodrilos también tienen algunos otros animales como jaguar tenían un jaguar también tenían jabalís venados también algunas creo que eran guacamayas y o sea tienen algunos otros animales no nada más los cocodrilos miren estos son más jóvenes si se fijan son más pequeños pero no no tanto creo que estos nos dijeron que tenían cinco años entonces pues para que vean la cantidad que tienen en crecimiento ahorita todo lo que son estos cocodrilos es una bonita experiencia y visitar este cocodrilario si tú andas por Nayarit estaría padre que fueras a visitarlo vives la experiencia muy muy de cerca no muy de cerca pero protegido si se fijan están ahí protegidones aquí es donde nos decía que tienen algo en su boca en su lengua algo así que necesitan del sol por eso salen a tomar mucho el sol y en esta otra donde no se ve nada ahí se ve un cocodrilo que es el de pantano casi no sale de hecho la piel de arriba se le veía como en la amada que raro porque los demás necesitan mucho el sol pero dicen que este casi no sale y que es uno de los más grandes y pues así nuestro recorrido por este lugar tan bonito sobre todo disfrutamos mucho el recorrido este recorrido que hace uno por estos como canales es muy bonito para disfrutar en familia si alguna vez repito andan acá en México vayan para Nayarit vayan a visitar este cocodrilario vivir la experiencia si llevan tiempo quédense al balneario incluso hay otro balneario en el camino de regreso nos dijeron que había otro balneario que ese es puro balneario no cocodrilario por ahí lo pueden ver al fondo ahora lo voy a poner a la izquierda ahí al fondo donde se ven esas rejas toda esa área hacia allá que está enrajada es un balneario entonces pues ustedes pueden disfrutar de todo un día estar ahí el agua está bien no es un agua helada no para nada es un agua templada muy rica la verdad y vean que cristalina no es agua turbia ni nada está bien bien cristalina en lo que son estas zonas que son balnearios y ahí hay de repente hay pececillos y vida marina pero vean las rejas para que si por casualidad por ahí anda algún algún animal no muy grato no pase hacia donde está el balneario miren ahí se vio un pez y se ve todo muy cristalino así es que chicos espero que les haya gustado recuerden que este lugar se llama La Tobara y nos vemos en un próximo video chao Chau 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 Chau